Auspicia este segmento Pernice Propiedades. En la zona de Playa Grande, encontramos este importante chalet de seis ambientes, de 800 metros cuadrados de lote, con 380 metros cuadrados construidos. Esta excelente propiedad cuenta con un luminoso living con ventanales y hogar, amplio comedor principal, toaleta de recepción, cocina moderna, comedor diario con parrilla, dormitorio de servicio con baño completo y garage. Además, en la planta alta se encuentran cuatro dormitorios, el principal en suite con un amplio vestidor, dos baños completos y un escritorio. El chalet tiene un amplio jardín con pileta climatizada y trotadora para cinco autos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!